Baby Corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe esta buena Me cuida la America Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Delico peligroso, tu culo redondo Fancy Baby, baby Me pongo bien loco Me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Con las luces en rojos y tu vato no me pongo body No me pongo bien loco El sog Right Sincronización Andrea Oroz 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 Vamos, listo Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz